Bueno, yo, me toca a mí, ahí sí, oye, con este listado yo he perdido totalmente la vergüenza, te soy sincero, eran demasiadas y yo dije, bueno, que esto que mencionarla, tengo un listado oficial de menciones honoríficas, ¿cierto? Y tengo, digamos, entonces un listado que nada más lo voy a mencionar por nombre y tú me vas a decir quién fue, ¿ok? ¿Está bien? Entonces, ¿con cuál quieres que empiece? Con el listado, que nada más digo los nombres y tú me decís quién fue y después paso las menciones, ¿te parece? Vale. Dale, vamos. Rocky. Salón, pero es que esa para mí no es repetible y lo hemos dicho. Está bien, está bien, está bien, pero nada más, o sea, me la he repetido algunas veces, no entré en mi listado, pero, o sea, la estoy mencionando. ¿Sí? Para que la gente diga, ah, que qué burro no hice esta, bueno, ya, ok. Lost in Translation. No estoy de acuerdo si me, si me dices que es Scarlett Johansson. ¿Por qué no? Porque Scarlett Johansson yo la conocía, por lo menos yo, pues, la conocía en muchas películas, la conozco de Ghost World, que es mucho antes que esa. Esa es la única que te pasaría, pero no es Lost in Translation. The Man Who Wasn't, The Man Who Wasn't There también sale, ya, esa es de los hermanos Poe, o sea, esa, 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 yo no la puse por eso, porque no estaba de acuerdo, yo vi ese listado. Episodios arrepetibles. The Hangover. Jack Sackalafinakis. Ajá, después se la pagó su estrella también. Sí, superestrella, pero... ¿Cierto? Ok, una actriz que acaba de ganar un Oscar como mejor actriz secundaria. Eh... Emily. ¿En qué película? En... Halloween. Halloween, de 1978, John Carpenter. ¿Qué pasó, Joe? ¿No te lo has repetido? No, no tanto. Ah, ok, bueno. Pero, ¿cuansiderada o no? Bueno. Sí, total, total. Eh, Body Heat. Ay, ¿cómo es que se llama esta actriz? La de Romance in the Zone. Kathleen Turner. Kathleen Turner. Ah, hasta, ¿podemos meter a William Hurt también ahí? Sí, aunque William Hurt creo que había salido una antes también. Sí, había, sí había hecho una antes. Bueno. Esta, o sea, créeme que, o sea, yo debatí conmigo mismo, muchísimo, muchísimo, porque no sé, digamos, si fue el, o sea, la, la que, me quedé ahí pensando, pero entonces al final no entró, pero sí la quiero mencionar, y es Ellie Confidential, Los Ángeles al desnudo. Y saben, o sea, ¿ah? Esa, 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 yo la hubiera metido y la hubiera metido alta, y además no solo por uno, por dos actores, y eso ya lo habíamos dicho. Es lo que, es lo que te iba a decir. Entonces, ¿qué pasa? Que yo creo que esta no fue la que catapultó, digamos, entonces, pues no a Russell Crowe, sino que fue... Ya, ya, ya discutimos sobre eso. Sí, 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 claro. Y yo te decía que sí, tú decías que no. Pero bueno. Pero yo digo que sí. Dean Sarge, el gladiador, lo llevaron a otro nivel. Claro. Pero créeme que esta, tú sabes lo que es la película. Pero yo pienso que, pero volvemos al tema, yo pienso que él no hace Dean Sarge, el gladiador sin Ellie Confidential. Claro. Pero tú sabes lo que Ellie Confidential es para mí, y los invito a ver el episodio que hicimos de esta película. Esa logra metido y alta. Sí, es que, en serio, me gustó el trabajo. Bueno, mira, mira que tú mencionaste a Fassbender por 300, y yo lo hubiera puesto por Inglorious Bastards, ¿no? Pensé que me ibas a decir Shame, algo así. Más tarde sería Gloria. Shame también, sí, ok, bueno. ¿Qué tal, digamos, The Town, o Jeremy Renner? Yo pienso que, no sé, Jeremy Renner pienso que es de esa gente. O sea, se hizo famoso, obviamente, ahora por Marvel más, pero pienso que nunca ha sido como un nombre. Bueno, ok. Un nombre nombre, ¿no? Le dieron la oportunidad como Jason Bourne y tuvieron que traer a Mike Damon de vuelta. Exacto, o sea, exacto. Bueno, ok. Esta también la mencionó en algunos lados. Friday, que lanzó a Chris Tucker. Ajá, ajá, ajá. Esa es muy buena. ¿Ah? Esa es muy buena. Ajá. High Fidelity, que lanzó a Jack Black, que yo sé que tú lo odias, pero igual lo lanzó. Sí. Ok. Zulu, que lanzó a Michael Caine. ¿De qué año es Zulu? ¿De qué año es Zulu? En 1964. Wow. Splash. Darren Hammond. Es que hay fondo. Yo debatí un poco porque Tom Hanks ya era conocido por la serie de televisión, que es lo que me pasó con un par ahí, ¿cierto? Sí. Pero bueno. Pero también puede ser Tom Hanks. Ok. Four Weddings and a Funeral. Cuatro Budas y un Funeral. ¿La gringo o la inglesa? O sea, la inglesa. Hugh Grant. Sí. ¿Ah? Y Swingers, que lanzó a dos. Sí, lo lanzó a mi basurero. Y a John Favreau. Bueno, ok. Creo que la inconfidencia fue la que me dolió dejar fuera, la verdad. Pero bueno, no sé, creo que obviamente porque, creo que fue porque, o sea, creo que no fue la que lanzó a la estrella de Russell Crowe y Guy Pearce no alcanzó el nivel que yo pensé que iba a alcanzar tampoco, ¿sí? Bueno. Ok. Entonces, vámonos ahora sí con las menciones honoríficas de verdad, ¿ok? Esta que yo menciono honorífica, pero es porque me pasó más o menos lo mismo que me pasó con Tom Hanks, Joe. Que yo creo que el actor ya era conocido porque era, digamos, entonces, estaba en una serie de televisión y es Back to the Future, Volver al Futuro en 1985, de Robert Zemeckis con Michael J. Fox y Christopher Lloyd. De Michael J. Fox yo creo que ya era conocido. Y muy conocido. Y muy conocido. Sí, sí. Ok. Esta pensé que la ibas a mencionar tú, pero no la mencionaste. Speed, máxima velocidad de 1994, ¿cierto? Con Keanu Reeves y lanzó a Sandra Bullock. Demolition Man fue antes que Speed. Pero Demolition Man, ella, o sea. No, 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 no. Yo también la vi. Mención honorífica. Yo también la vi y dije, no, no, no. Demolition Man fue la que lanzó a Sandra Bullock, total. Ok. Vamos. Fast Times at Richmond High, Picardía Estudiantil de 1982, de Amy Herkeling, que lanzó dos. Sí, de hecho como a tres. A Sean Penn, a Jennifer Jason Leigh, a George Reinhardt y hasta Phoebe Cates. ¿Qué opinas? Digamos, lo más vigente es Jennifer Jason Leigh y Sean Penn, ¿no? Jennifer Jason Leigh que es de esas actrices también que me ha gustado como de toda la vida. Sí, y que te gusta por The Hateful Eight, te gusta mucho. También hasta ahí. Hasta ahí que estaba todo ascendiente ese día. Ok, otra. También un episodio de La Repetible. Super Bad, Super Cool del 2007. Que lanzó también dos carreras, o si quieres hasta más. ¿Cierto? A Jonah Hill. Emma Stone. Emma Stone. Si quieres, digamos, a Seth Rogen también, que yo sé que tú lo odias. Y un par más por ahí. Aquí esto es también plan. Saliendo Nidarco también Seth Rogen. Bueno. Y mi última mención honorífica, pues que ya la habías mencionado tú, The Wolf of Wall Street. El Lobo de Wall Street 2013 de Martin Scorsese, que lanzó la carrera de Margot Robbie. ¿Cierto? Pues totalmente, pues ahora una actriz reconocidísima, ganadora del Oscar. Leading Lady, ¿cierto? Taquillera, ¿verdad? Y bueno, entonces bien. Vámonos. Aparte de Hermosa. Vámonos con mi top 10, Joe, que increíblemente tiene empate virtual en casi todos los puestos. Increíble. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Ok. Pero, pero, ok. Tú me vas a tener que decir, ok. Aquí vamos. Porque creo que te comiste varias. Vamos a ir. Sí, sí. Yo estoy seguro de eso. Ok. En la número 10. Empate virtual. The Untouchables, Los Intocables, de 1987, del gran, gran, pero gran Brian De Palma, con Kevin Costner, que lo lanzó al estrellato. ¿Cierto? Y él había hecho una película, pero nada que ver. Un par de películas, nada que ver. Y Andy García también. Entonces, esta fue un doble play de esta película. ¿Los Intocables es antes o después de Bull Durham? Antes, 1987. Bull Durham es del 88. Ok. Y como uno va a meterlo a Intocables, yo doble play y te comiste. Se me pasó, se me pasó. Esas son las que tengo las dudas, si una fue antes, si otra fue después. Bueno. Empate, empate con Alien, el octavo pasajero de 1979, de Ridley Scott, con Sigourney Weaver. ¿Cierto? Ey, si quieren mete a, bueno, Tom Scary creo que ya la ha conocido, Ian Holm y John Hurt. Pero Sigourney Weaver, ey, la bonita, super estrella, brother. Total. Total. Ok. Esta que viene, el número nueve. Ya vamos para el número nueve, yo. Ok. Esta te va a doler mucho, ¿cierto? No sé por qué no lo incluiste. Espero que no vengas a salir con alguna triquiñuela ahora. Porque tú sabes que aunque habían salido algunos films, esta fue la película que lo catapultó. Y estamos hablando de pop fiction, tiempos violentos de 1994, de Quentin Tarantino, ¿cierto? Con John Travolta. ¿Y a quiénes fueron las dos personas que catapultaron aquí esta película? Samuel L. Jackson y Uma Thurman. Por favor, Joe. O sea, una de tus películas favoritas de todos los tiempos y tú no la incluyes en esta categoría. Cuando, pero cuando la vi, tú sabes que yo dije, Fred me va a salir con que salía en Do The Right Thing y que salió aquí, y que salió en Do The Right Thing. No, 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 tú disculpas, pero es que Samuel L. Jackson era un don nadie. No, 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 no. Yo te voy a decir una cosa. Yo vi Do The Right Thing, vi a Sam Jackson, que salió también en Jungle Fever, que hacía, digamos, como el drogadicto, el hermano, creo que era de West America. también ahí, pero ahí era un, era un, casi un extra ¿sí? Casi pero no, o sea, Sam Jackson no dio nadie, o sea, nadie se sabía ni el nombre y Pulp Fiction, digamos lo mandó a la estratosfera, ¿ok? Total, total. Bueno, y esta Joe, también una película que he mencionado mucho en algún momento te convenceré para que la hagamos la repetir, yo creo que va va a tener que ser un affair como este también Two Man Team, junto con otras por ahí, porque a Ralphie como que tampoco le llama tanto la atención, American Giggler, Giggler americano en 1980 ¿cierto? De Paul Schrader que es lo que no puedo creer, que como una persona viene así que Richard Gere por Richard Boone cuando 10 años antes, sí, había aparecido en American Giggler y era una super estrella, bro. Total. Ah, por favor. Total. Bueno la número 8 aquí vamos Joe, esta también no lo puedo creer no lo puedo creer que no la incluyera y que haya incluido Trainspotting y otras, bueno está bien The French Connection Contacto en Francia en 1971 de William Friedkin con Gene Hackman y si quieren meter a Roy Scheider también, pero Roy Scheider nunca alcanzó ese nivel, aunque nominaba a los caritos, pero Gene Hackman Joe ¿y qué pasó? También había salido en Bonnie and Clyde y Popeye Doyle, ¿en dónde? En Bonnie and Clyde No, pero para el super estrella no, Joe, por favor No, 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 no Y me he visto French Connection una fracción de lo que me he visto Trainspotting Ah, bueno, ok, está bien pero French Connection para mí es un Es una gran película Claro, total Bueno, esta que viene Joe yo pensé que tú le ibas a mencionar también esta lanzó doble Y cuidado que hasta triple Ok, Good Will Hunting mente indomable en busca del destino de 1997 Ghost Van Zandt ¿A quién le lanzó? Dame tres nombres Matt Damon Ben Affleck Ah Mini Driver Sí, pero también Ella no llegó al otro al nivel, ¿cierto? Pero fue leading lady Nunca fue una de unos años Pero Matt Damon y Ben Affleck Joe Ey, ¿qué pasó? Sí, pero yo Good Will Hunting no me lo he repetido para nada Ok, bien Está bien Seguimos La número siete Empate también Episodios de las repetibles ¿Ok? The Silence of the Lambs El silencio y los inocentes de 1991 de Jonathan Demme ¿Y a quién lanzó mi estimado Joe? Anthony Hopkins Ey, por favor Tú no me vas a decir a mí que tú que tú sabes quién era Anthony Hopkins antes del silencio y los inocentes No me vas a ir a mentir Aunque hay un hombre elefante Esta es otra de las que tengo Pues sí, obvio El hombre elefante Sí, pero el hombre elefante es 1980 El silencio de 1991 Y no te la voy a pasar No, 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 no No te la voy a pasar porque Anthony Hopkins también salía en The Lion in the Winter O sea, un clásicaso del cine La gente se sabía de The Lion in the Winter que es de los 60 Pero claro que se lo van a saber No los que nacieron en el 80 pero la gente que nació antes de los 80 Si me hubiera dicho el motín con Mel Gibson en el 84 creo que este No, no, no Y también acuérdame aquí tengo el mix de los años Él no salía en The Remains of the Day ¿Cuál era el que salía? Pero eso fue después ¿Fue después de esta? Claro O sea, no, es que ¿Cómo tú me vas a decir a mí que el silencio de The Lion in the Winter Ey, Anthony Hopkins no era leading man hasta que hizo esa película yo Ey, después uno de los leading man más particular en la historia Ya era un actor conocido un papel protagónico en El Hombre Elefante O sea Bueno, ok Por suerte tengo un empate en esta también Con Saturday Night Fever Fiebre de Sábado por la Noche en 1977 de John Badham Ey, John Travolta, Joe ¿Qué pasó? Es así Es así Perdón Yo te he dicho que esa película no es de las temas A mí esa película me encanta Mira, mira La gente piensa que esa película es del baile que no sé qué Sí, sí, sí Pero no Esa película es bien profunda tiene una temática vamos bien profunda Es una película de hecho bastante oscura Mira, yo no sé cómo fue la última que tú la viste Pero hay que hacerla vamos a aquí en la repetible Bueno Pero tienes que venir con el pecho abierto y los cocoyares y esa vaina ahí igualito que John Travolta Si eso garantiza que hagamos la película lo hago Y hacerte un círculo ahí para que baile Bueno es que yo no quiero que tú te sientas mal cuando veas mis dotes en la pista de baile Te sientas mal No, no, no que te sientas mal porque tú dices nunca voy a alcanzar ese nivel Bueno La número 6 Tú la mencionaste Joe Duro de Matar de 1988 John McTiernan La mencionaste por Alan Rickman pero o sea también tengo que meter a Bruce Willis porque aunque Bruce Willis venía a Moonlighting Es lo mismo Es lo mismo que Michael J. Fox O sea Ok Pero entonces vamos a ponerla ahí por Alan Rickman Pero la que viene Joe El empate virtual Hey Risky Business Negocio Riesgoso de 1983 de Paul Rickman que lanzó a Tom Cruise Sí, sí Quieres también pues poner a Rebeca Demonia hasta Joey Pants Joe Pantoliano Pero Tom Cruise Hey ¿Qué pasó Joe? ¿Qué pasó Joe? Tom Cruise Pero mira que Joe Risky Business tampoco me la he visto tantas veces Ay a la peste No te creo Bueno No, no Ok Vamos La número 5 A lo mejor esta también me la vas a disputar que no sé qué que salió en la película en el año de la Jupa que no sé qué Bueno Goodfellas Bueno muchachos de 1990 de Martin Scorsese ¿A quién lanzó el estrellato? ¿Quién no era un leading man antes de esta película? No me vengas a decir que Joe Pesci Hey Joe por favor Joe Pesci era un leading man ¿Era protagonista? ¿Sí o no? Pero es que eran conocidos O sea es como que me digas que Joe Pesci no era un protagonista Estrellato Pero es que era conocidísimo ya por Reggie Bull y esa película también fue hace 10 años antes Bueno ok Por suerte tengo entonces otra también en la misma ubicación ¿Cierto? Y esta sí no me la puedes disputar ¿Cierto? Porque este fue el debut cinematográfico de esta gran estrella ¿Ok? Y estamos hablando de la película Top Secret Joe Top Secret Super Secret de 1984 dirigida por Jimmy Abrams David Sucker y Jerry Sucker ¿A quién lanzó el estrellato Joe? Se me fue totalmente a Val Kilmer A Val Kilmer papá Entonces ¿Qué más decir que no? Eso está en mi posición número 5 La número 4 Ok Joe Aquí debatí un poco conmigo mismo porque a lo mejor tú me la vas a disputar pero yo creo que al final me vas a tener que dar que me vas a tener que dar la razón ¿Ok? Y me refiero a la que fue la película número 1 en el ranking en el primer ranking de este episodio ¿Cuál fue mi número 1? Carface Cara cortada en 1983 del gran pero gran 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 Brian De Palma ¿A quién lanzó el estrellato? A Michelle Pfeiffer A Michelle Pfeiffer La White Goat como dijo Bruno Mars la inmortalizó dime ¿Qué otra actriz ha inmortalizado una canción Joe? Entonces dime Sí estoy de acuerdo no tengo ningún problema Ok Si no pregúntale a Bruno Mars Michelle Pfeiffer La White Goat ¿Qué te parece? Bueno Y esta Joe me sorprendió también un poco que tú no la mencionaras Mi posición número 4 Joe estamos hablando de Platoon Pelotón de 1986 de Oliver Stone y estamos hablando bueno no 3 2 ¿Quiénes fueron? Charlie Sheen Y nominado al Oscar como actor secundario Ah Tom Bereña Digo Willem Dafoe perdón Willem Dafoe Tom Bereña ya venía de The Big Heart y venía de Looking for Mr. Goodbar pero Willem Dafoe Joe Willem Dafoe ¿Qué pasó? Se me pasó por completo doble play también también hubiera sido top 10 ok una más bueno no vamos en la posición número 3 ok una palabra fue el primer episodio doble o sea de dos partes que hicimos en las repetibles no me acuerdo JFK JFK de 1991 de Oliver Stone ¿A quién lanzó el super estrellato Joe? ¿Quién hizo el papel de Lee Harvey Oswald? Gary Oldman Gary Oldman que tú me decías a mí ah no que había hecho el papel de Sid Vich una película que sí da Nancy pero por favor no 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 Gary Oldman papá sí y mira que cuando pensé cuando llegué a Gary Oldman fue cuando y cuando me lista fuese al profesional y dije ok Gary Oldman pero mira que no me fui hasta me fui solamente un poco atrás y no tan atrás me dije a mí mismo Drácula y este es antes de Drácula este antes de Drácula por eso te estoy diciendo y me extrañó que tú no la tuvieras bueno también hubiera también el top 10 claro y esta está empate digamos con la siguiente vamos a ver si sabes a quién lanzó The Hunt for Red October la casa del octubre rojo de 1990 John McTiernan ¿a quién lanzó el estrellato Joe? ¿Quién fue el protagonista? fue Sean Connery y el otro Alec Baldwin Alec Baldwin yo Alec Baldwin era de Beetlejuice por favor no, no, no es así no te la voy a pasar Alec Baldwin estaba en Beetlejuice ¿Tú piensas en quién? ¿Piensas en Michael Keaton? En Michael Keaton pero Alec Baldwin Alec Baldwin era de los tres leads ah bueno de hecho Michael Keaton sale menos está bien está bien bueno ok bueno y mi top dos Joe obviamente están solas ¿cierto? no tienen empate yo no sé si es que se te pasó no sé si es que no sé me tienes sorprendido me tienes boquiabierto tuvimos un debate grandísimo sobre estas dos películas yo dije que una es mejor que la otra pero la otra es más repetible y por eso una está por encima de la otra en la posición número dos The Godfather Part 2 ya sé cuáles son ya sé cuáles son El Padrino Part 2 de 1974 de Francis Ford Coppola lanzó a Robert De Niro al estrellato ganó el Oscar como mejor actor secundario es para mí la mejor película que se ha hecho de todos los tiempos no la más repetible porque la más repetible es la número uno de mi listado que es The Godfather El Padrino en 1972 también de Francis Ford Coppola que lanzó al estrellato a un tal Alfredo Pachino las dos las dos mira antes de hacer mi listado las dos las tenía en mi lista mental y cuando la hice en el listado se me olvidaron se me olvidaron por completo pero las dos hubieran estado de hecho cuando yo porque yo siempre cuando mandamos hacemos los rankings yo pienso ok estaba la cosa que cuando lo voy a hacer se me olvida y esto yo dije yo dije de una vez Pachino por El Padrino se me olvidó ponerlo cuando te estaba haciendo el listado te dije cuando ibas por la número cuatro o cinco te dije hay tres que son obvias El Padrino hubiera sido uno y el Padrino dos hubiera sido dos entonces me extraño muchísimo que no las tuvieras hubiera sido uno y dos literalmente sí sí totalmente y cómo se llama y o sea mira mira que uno uno se va dando cuenta y cuando hicimos el episodio de hit de fuego contra fuego y quedamos digamos entonces pues con que o sea que yo me quedé con Pachino siento que era Pachino contra De Niro ahí es donde uno se da cuenta porque aún cuando De Niro hizo muchas más películas cierto y muy repetibles o sea la verdad la verdad es más o sea pero al final digamos yo creo que me he repetido más o sea las mejores de Pachino me las he repetido más que las mejores de De Niro yo también y ese creo que salvo salvo Taxi Driver que digamos puede estar en el mismo nivel todas las otras de De Niro no me las repito tanto como las de Pachino tú sabes cuáles son las dos de De Niro que yo más me me repetió porque lo dije en mi ranking ¿cuáles son? The King of Comedy es una no no oye oye yo por favor mi mi top dos por favor de De Niro de De Niro acá hicimos el episodio ah Hit Hit no Midnight Run es una ok The Hit jugó a la medianoche no y la otra es Goodfellas ah ok porque hicimos el episodio el episodio y Goodfellas bueno no no o sea porque en el episodio hicimos el ranking de las películas más repetibles de Robert De Niro bueno no sé qué te pareció mi ranking o sea alguna observación no está bien o sea el padrino el padrino era tu tu número uno empate eh si no 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 el padrino dos número dos y el padrino número uno ok ok y yo yo sé que me pedí la vergüenza totalmente si no yo lo hubiera puesto exactamente del mismo orden dijiste varias que las hubiera metido él y Confidencia lo hubiera metido Alien lo hubiera metido pero lo hubiera metido por Russell Crowe o por Guy Pearce más por Russell Crowe porque es más estrella si pero fue la primera vez que la vi yo creo que esa no fue yo cuando vi Alien Confidential yo dije yo dije estos dos manes la votaron yo no sabía quién se iba a convertir en una superestrella pero después se comprobó que era Russell Crowe entonces si yo en el momento pensé que estos dos que los dos se iban a convertir en superestrella y uno se convirtió entonces pienso que esa es la película que lo convirtió pero aquí viene yo aquí viene o sea Alien Confidential es del 97 o 98 97 ¿cierto? The Insider es del 99 ahí lo nominaron Oscar esa tú pareció que que lo puso en un nivel en Gladiador es del 2000 ¿cómo? en la Confidential no lo nominaron no lo nominaron ¿no? ok ¿no? entonces esa lo puso en el mapa pues la que lo lanzó la estrella fue The Insider y la que lo lanzó a la a los 7 nivel fue Gladiador claro entonces por eso es que yo o sea no podía poner Diamonds en la Confidential digamos ahí porque me parece es que es lo mismo o sea si él no sale en la Confidential no salen de Insider sí yo entiendo eso pero entonces digamos es que son niveles ¿no? vamos a ver pero bueno al final del día digamos entonces serán los repetibles los que nos dirán ¿cierto? si están de acuerdo entonces con nuestro respectivo ranking por favor nos lo dicen en la sección de comentarios gracias por ver este video por favor suscríbanse apoyen el canal denle like y compartan nuestras redes sociales hasta luego ¡Gracias por ver este video!